¡Aplausos! 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 ¡Ya no! ¿Qué le da, qué le da? No hay más que discutir Ya no te quiero Ya no te quiero Haciendo mi corazón dialéje know Ahora te quiera Con diez motivación Pide a Dios al knot Y curbides Y viajes en él ¿Qué le da, qué le da qué? ¿Qué le da, qué le da, qué le da? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no!